el apartamento que era donde vivían ellos antes de saber y aquí tengo un mercedes s63 biturbo de 2016 tú sabes lo que es eso no busca angulo tú tú en internet y mirar cuánto vale eso aquí y cash cabezón mira este es mío estandar estandar todos los días dale vamos a ser un challenger enseñame tuve ahora mismo esto está inflando yo me ir y esa gente tiene más dinero que ese punto que es eso está bien chulo a la pura un garaje no le da pena hablar esa mierda el 4-4 ahora sí me coño bastante se están viendo porque me iba escuchando la música el po mola loquera a ver que no cae nadie pareciendo sí 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 en el que hay caído gente no caeo nadie ni para la playa de atrás no no chico si no cae nadie entonces me bote para ti con todas esas cosas a ver ya te fuiste el loma ya con otra cosa ah bueno mira donde caeo el paquete delante de nosotros justo delante de nosotros y nosotros con carro 110 lo voy a buscarme hermano tengo chaleco de 3 échate chaleco ahí mira esa vuelta que tú le acabas de darle al carro o al tolo ¿qué es esto aquí? es ahí mismo ¿no? le se están cayendo tiros amigo bájate esa pin mira la de adelante mira mira la de adelante deja que lo cojan deja que lo cojan tú tranquilo deja que se acerquen ahí que tengo el M24 este que dice que suelta sangre ya está ¡oh no! estos eventos están locos vamos que el del casco de Estrella no tiene casco mira de donde se escondieron los bichitos estos ¿Cómo vas a tu? Y muertos los dos Opa, entro, voy a curarme, mira como ando La yo en pista, venga, venga Lo mío es si le sale el chen Y yo con la IVP lo derretí, fíjate como está la IVP esa ¿En serio? ¿Aquí había una pila de gente FAA? ¿Dónde está esa gente? Míralos aquí abajo, mira Aquí, pasando por aquí, por delante de nosotros, por aquí, por delante de mí Están aquí, entraron al gado, están aquí, espérate ¿Me tiré? Mío, ¿a quién tú le estás tirando fuego? Y sacado, vos para arriba de nuevo Tienes uno, tiene Bueno, dale Buena Mío, este punto tirando fuego Un cara aquí, hombre El verdadero calzón Para pescarle hace más daño ahora que el M24 Tiene tres puntos más daño En tres subí de nuevo para arriba Tengo cuatro, ¿cuántos tú tienes? Míralos, te estaban viendo, te estaban viendo arriba de la montaña Mío, ¿viste? Le di uno Está arriba de la montaña en 2.20 Ten cuidado, no saques la cabeza Que son unos cabrones Me cambié de Me cambié de casa Son unos cabrones, ¿viste? Están arriba de la montaña Oí por atrás, hombre Oí para los contenedores que estábamos al principio Esos contenedores están de pinga para los de un tiro A ver si lo cojo por aquí Ya lo veo Ay, me... Usted no sabe lo que te has buscado Tumbado Vamos para arriba, ¿eh? Lo voy a curar Bueno, ese bus está indignado, ahora, ven Muestro Me voy a curar Para, ven Ese punto me la puso dura Tirando el fuego, va Si, ya están muertos Tengo 11 Es verdad que hay muchos botiquines por visto Voy de nuevo para atrás, amigo Que el edificio se ha andado todo Muestro Mira mi vida, am Para, fin Que susto, amigo Ay, chaval, que me voy a curar Pero, como lo estoy cansado No, si solo La otra vez por aquí Y chao Ven, ven para acá, sí, voy a esperarte un poco Sí, pero ven para acá, vamos a la izquierda aquí Hazme caso, para tener la altura de las montañas y las ruinas Y ahí ya sabemos que ahí caímos nosotros Ahí no pueden haber tantos camperos ¿Tú tienes al tembre, da? ¡Vamos! Voy a retirar estos hacks, aquí quedan 11 Si necesito, mira todavía no he encontrado nada para la U.S.P. La punta de la, estoy tirando al berro No te falta la puntica de la U.S.P. Si te lo dije, si la veía Aquí no está No, pero estos hacks, aquí no hay nadie Puede ser que aparezca alguien Está dando sato Mira, estamos dentro Mira, chaleco nuevo que lo tenía tocado Compensador de la serie Compensador de U.S.P. lo que me hace falta o algo de eso Ando tirando con la U.S.P. No tiene ninguno, estos tiene Ven para acá, ven Eso es para allá, para la derecha Mira aquí, aquí arriba estamos bien, mira Aquí Donde yo quiero llegar es aquí, para que tú me entiendas Aquí está la ruina abajo Las piedras están aquí arriba No nos puede venir nadie por la izquierda No sé que los tiren de lejos Mira, aquí es donde estoy yo Estamos dentro y estamos perfectos Meten mi canal Ya, el que los puede tirar es gente de la ruina Que hay un carro parqueado en la ruina Que no es normal, así que hay gente ahí Gente del lado allá, pero Seguro ya me vieron, ya En la ruina es casi, vaya 100% de cada gente No, papi, si eso cierra en la ruina Ahí si te digo que es de pinga No, en la ruina va a quedar afuera Eso va a cerrar más para allá, para el medio Vamos a ver, quedan 6 Vamos a ir ¿Qué tú crees? ¿Entramos ya? Adelante a ti ¿Se metieron en las casas? Si no tienes un tiro seguro, no eso Ok, tenemos 25 segundos Tengo Una ranana más Ah, ya sé en qué casa están Mira uno aquí en la casita chiquitita Cerró la puesta Espérate un momento Tumbado uno Ven, corre Tírale para la puerta, Gerard Tírale para la puerta No hay caso Para qué puerta Para la puerta esta Para esta Tumbado otro Muestro es todo Pero tú no veías a esa gente chico Por eso te había visto a esa gente Por eso te tira para la puerta No, yo los vi Yo los vi Permerache Que vamos a ir a contra Y los dos están en adelante Creo Bueno, si no son Si no hay ninguno Si Si son equipo Vamos a ir a contra Contra esa gente Ya me gusté Ya tú sabes Que esto es muerte Súbita Mira dónde se erró Acer Del lado de ellos Cuando este juego Dice hacer Cingado Ya me gusté ¿Dónde están Un Jerez? Ah no, mira Uno entró Sí Sí, pero ¿dónde está? Aquí alante de mí Tiene andas por Una piedra o rí No lo veo Ya lo vi Ya lo vi Atrás de la piedra De esta que estoy viniendo De una a la otra Esta que estoy tirando Candela Esta Tiene que entrar Buena Buen play Buen play Buen play Buen play Buen play Vamos a la abajo Buen